Renuncian más priistas a su partido para sumarse a la campaña de Arturo Núñez. Cárdenas, Tabasco, 2 de junio. Hartos del mal gobierno que ha tenido Tabasco en los últimos cinco años, un grupo de priistas anunció su incorporación a la campaña del candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, por considerar que es el político que requiere el Estado para retomar la senda del progreso. Hoy, hombres y mujeres renunciamos a nuestra militancia priista y lo hacemos de manera libre, porque ya no queremos nada con ese partido, nos sumamos al licenciado Arturo Núñez Jiménez, y nuestra salida no es producto de la casualidad, sino que ya estamos hartos del mal gobierno, dijo Marisela Rodríguez, quien habló a nombres de los priistas que renunciaron a su partido y que forman parte de diversas asociaciones vinculadas al tricolor. En ese contexto, el exdiputado federal Avenamar de la Fuente Lazo renunció públicamente a 51 años de militancia priista para sumarse de lleno a la campaña de Arturo Núñez, a quien se refirió como el futuro gobernador de las mayorías del pueblo. Durante un desayuno con miembros de la sociedad civil, al que asistió su hija, la diputada federal, María Estela de la Fuente Dabdu, quien recientemente también renunció al PRI para sumarse al movimiento democrático, el exalcalde de Huimanguillo aseguró que Arturo Núñez no es un improvisado de la política ni es un cazador de huesos, sino que es un agente con experiencia, que conoce al Estado. Arturo Núñez, remarcó, es un candidato de lujo, un agente honesta, capaz, que entiende la problemática de Tabasco a la perfección y sabe dónde están las llaves para resolver todos estos problemas de los campesinos, de los obreros, de las clases populares. Marisela Rodríguez dijo que tomaron la decisión de abandonar las filas de su partido para sumarse al proyecto de Arturo Núñez, porque es la mejor opción para Tabasco y no dudó en señalar que el primero de julio los tabasqueños lo elegirán como gobernador. Señaló que la gente ya está harta de la pésima gestión que ha tenido en cinco años y seis meses la actual administración estatal, por lo que ya urge un cambio verdadero en el Estado y este lo representa Arturo Núñez. Con esta nueva adhesión, el candidato de la izquierda tabasqueña inició sus actividades en el vigésimo día de campaña electoral en busca de la gubernatura de Tabasco. Este primero de julio saldremos victoriosos a votar a favor de Arturo Núñez, dijo Rodríguez. A nombre de grupos indígenas chontales, Candelaria Lázaro Lázaro, también patentizó su respaldo a Arturo Núñez porque es la persona que necesita Tabasco para recuperar la senda del desarrollo, extraviada con los malos gobiernos del PRI de los últimos años. Gracias. 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 Gracias.